La Policía Nacional Bolivariana dispersó este martes con gases lacrimógenos las manifestaciones convocadas desde su regreso por el líder opositor Juan Guaidó. Cuando los manifestantes llegaron a Chacaíto, zona de la capital controlada por el chavismo, Guaidó tomó un megáfono y les hizo saber que en la marcha estaba la representación política de Venezuela. Los manifestantes forcejearon con los agentes después de cerrar el paso para continuar con la marcha. Guaidó los llamó cómplices de la dictadura.